El periodo electoral El día de hoy arranca el tema electoral donde los consejos, tanto municipales como el Instituto Electoral del Estado, el propio INE, pues ya empiezan a hacer todo un trabajo dedicado a la siguiente elección. Esto no quiere decir que nosotros ya podamos salir a la calle y decir, ¿sabes qué? Estamos en campaña porque ya se abrió el proceso electoral. Todavía no. No se han marcado los tiempos para ello. Y pues hay que estar muy al pendiente del respeto a ese momento que tiene que llegar. De alguna manera, hay intenciones de muchos. Ya vemos en algunos medios de comunicación que X o Y persona han venido referenciándose por una postulación a diferentes cargos. Unos a una cosa, otros a otra. De manera personal, a mí me han preguntado de mi intención de participar en una siguiente elección. Yo he venido diciendo que sí me interesaría ir a una siguiente elección. Y el espacio en el cual a mí me llama la atención es la Diputación Federal. Entonces, todavía el tema está verde. Todavía hay que caminar y transitar haciendo, pues de alguna manera, todo lo conducente para que sea de manera, pues por el partido. Y bueno, pues ya hay otras opciones ahorita en donde la vía puede ser la libre, que sea uno, pues un candidato ciudadano y de tal manera, pues llenando los requisitos. ¿Cómo ve precisamente ese tema del partido aquí, tanto en Colima como en Villa de Álvarez y como en el Estado? O sea, ahorita que ya se abrió este proceso electoral. Mira, Movimiento Ciudadano, que es el partido que a mí me postula para la presidencia municipal de Villa de Álvarez, hace ya algunos meses o años, porque mañana cumplimos dos años de haber llegado al gobierno municipal. Y pues meses antes tuvo que haber un ejercicio de actividad política para una elección. De esa forma, pues tendremos que trabajar con Movimiento Ciudadano. Eso lo he venido mencionando, ¿verdad? En el Estado, Movimiento Ciudadano es una marca que ya la conocen, que es reconocida. En la zona conurbada, Colima, Villa de Álvarez, creo que es donde más se conoce. Pero esto permea para que en otros municipios, pues también, volteen a ver a Movimiento Ciudadano como una de las mejores opciones viables en este momento de ser gobierno. Se sigue engrosando.